Para empezar, el Dakar representa una parte importante de mi vida, mucha felicidad, mucha alegría, muchos momentos de intercambio con la gente que me cruzo en el camino, mucha pena también a veces. Y la aventura de los demás también es una aventura. Echa en la Vigne es el director del Dakar desde 2004. Durante el rally pasa mucho tiempo en los aires junto a Marc Coma, el nuevo director deportivo. Su misión y su pasión consiste en vera por la seguridad de todos los competidores. Era un lodazal. En motos la cabeza de carrera puede pasar porque los pilotos son muy buenos, muy experimentados. Pero a partir de la moto 70 es gente que está menos preparada, que no está acostumbrada a este tipo de situaciones y por tanto les cuesta mucho. Nuestra prioridad es aliviar a los motociclistas aficionados. La idea es que la carrera sea fluida. Vamos a alcanzarlos más arriba. Para los coches que iban detrás es distinto. Son los mejores pilotos de las mejores marcas los que corren en el Dakar. No les vamos a facilitar la labor. Escuchad bien la evolución de la carrera. Vamos a anunciar el primer coche. Los hemos dejado que descubrieran la dificultad y se apañaran como pudieran. Cuando una situación se pone difícil, como en este caso, Etienne Lavin puede tomar la decisión de modificar el recorrido. Marc Coma ha aprendido rápidamente que una carrera es mucho más fluida y variable de lo que parece desde el manillar de una moto. El 12 de enero la etapa alrededor de Belén ha alcanzado temperaturas extremas. Para la seguridad de los competidores se decidió detener la etapa en el primer punto de control. Belén. Nuestro trabajo consiste en velar por la seguridad de los participantes. Es una parte muy importante del trabajo de los organizadores. Garantizar el correcto desarrollo de las carreras y sobre todo que los competidores puedan vivir esta aventura en buenas condiciones. Por tanto, la seguridad es una obsesión casi permanente. Lavin conoce lo suficiente el Dakar como para saber cuándo hay que estar ahí. A menudo su presencia infunde un sentimiento de seguridad en los momentos difíciles. Tenemos que preocuparnos por ellos porque están en la carrera. Es su pasión, su vida. Y llega un momento en que pierden un poco el control. Van más allá de sus límites, de sus fuerzas. Y nosotros estamos aquí para recordarles que hay límites, que está bien superarse pero que a veces puede resultar peligroso. El Dakar, un delicado equilibrio entre aventura y peligro que Etienne Lavigne se compromete a encontrar para quienes prueban suerte en la odisea.